hola amigos de terren review hoy estamos en salomon desde donde os quiero presentar una de las novedades para este otoño invierno 2021 y la tengo aquí en la mano aquí la tenéis la salomon cross 2 versión pro aquí la tenéis zapatilla diseñada junto al noruego stian anger moon así que zapatilla que como ya veis va orientada más a lo que sería competición sin ser una es el app vale y que en esta ocasión pues le han dado un toque aquí en el upper pues así como más brillante que según ellos dicen que está inspirado en lo que sería la aurora boreal noruega vale en todo caso una zapatilla destinada que sigue estando destinada esta segunda versión a terrenos pues como sabéis terrenos grasos terrenos descompuestos donde necesitamos un taco en esta ocasión muy prominente vale yo creo que está en torno a 6 milímetros y de agarre multidireccional que se incruste en el terreno cuando pisamos sobre este tipo de superficies vale fijaos incluso la zona trasera como tiene esta prominencia de taco tan bestia vale que es precisamente pues donde necesitamos también que el taco se clave clanche para evitar el derrapaje vale aquí tiene mucha mordida lo que sería el taco fijaos que la suela sube un poquito por los laterales para dar esa estabilidad necesaria sobre todo en la zona interior vale para dar el soporte necesario y después en toda la zona media y es una de las zonas que más ha cambiado en estas en versión 2 como se ha rediseñado vale con más sellados yo creo que algo más de sujeción para este upper de estas cross 2 pro vale una per que está construido en el material matrix aquí lo tenéis vale fijaos matrix que es este material toda esta zona media de la zapatilla un material súper resistente y que ofrece sobre todo pues esa voy a decir durabilidad pero ese dijéramos esa esa dureza esa fuerza para aguantar todo nuestro pie para dar soporte en toda esta zona media vale dejando la zona delantera un punto flexible para poder correr algo más fácil vale y más dinámicamente y es que es una zapatilla que fijaos como no tiene excesivo excesivo soporte es más bien un pie de gato que va incrustado en tu pie y al final con las bandas laterales se acaba ajustando perfectamente a lo que sería nuestro pie fijaos la zona del collarín con esta especie de polaina ajustada vale no tenemos la típica lengüeta sino que es el propio upper con este punto de flexibilidad que os hecha y en la parte trasera del talón con este especie de chasis aquí para dar soporte y como veis no acaba de subir mucho vale así que no es una zapatilla destinada a corredores me dijéramos mundanos sino lo que estamos buscando son corredores más bien musculados corredores con técnica que sepan utilizar esta arma destinada a terrenos pues grasos para correr rápido y yo creo que dependerá un poco del terreno también pero yo creo que distancias más bien cortas o hasta media distancia puede ser buena siempre y cuando seáis este tipo de corredor pues algo más pro vale pasa que la tenéis la salomon cross 2 pro como su nombre indica para corredores un poco más pro vale y que nosotros probaremos y os diremos qué tal funciona como siempre en este canal en vuestro canal youtube y en vuestra página web entrar en review puntocom hasta la próxima